Por ahora la idea es seguir y si pasa cuarto intermedio de la reunión seguimos con el corte a tener una respuesta positiva de la gente si no seguiremos hasta tener buenas noticias para nosotros y esto va a seguir hasta que no esté firmado el decreto o lo que nos autoriza a trabajar o que nos diga cómo podemos seguir subsistiendo sin trabajar ¿Ustedes en caso de que se les ofrezca algún tipo de ayuda económica estarían dispuestos a considerarla también? Y no es lo que venimos a buscar pero sí migajas del gobierno no nos sirven pero bueno, si viendo el tema de la pandemia que no vamos a poder trabajar aceptaríamos una ayuda hasta que se reactive la actividad nuestra Recordanos un poquito cuál es el pedido que están haciendo Que nos dejen trabajar es lo único porque las líneas están trabajando a pleno vos podrás ver los colectivos que pasan y nosotros acá mirando como los otros trabajan y nosotros no nos dejan trabajar por el decreto que firmó el presidente ¿Ustedes tienen pensado trasladar la medida hacia otro sector de la ciudad o por ahora mantenerse aquí en Alem y en la zona de la terminal? Por ahora nos mantenemos acá y bueno, mañana vemos en Buenos Aires cómo va la reunión y vemos, están por venir más colegas de otras provincias y ahí sí cortaríamos la ciudad completa ¿Esto se está repitiendo en otras provincias? Sí, sí, se está repitiendo en Chaco en Chaco, Córdoba, Rosario, Buenos Aires, Neuquén, San Luis en la mayoría de los puntos turísticos del país ¿Hasta ahora en estas jornadas que llevan de manifestación han tenido algún tipo de dificultad? Ya sea con las personas, los conductores, con la policía No, hasta ahora gracias a Dios no hemos tenido ningún tipo de dificultad ni con los inspectores, ni con la gente del tráfico, ni nada ¿Cuántas personas hay hoy por hoy aquí? ¿Cuántas integran este grupo de agentes autoconvocados? Y somos como 60 en total, que nos vamos turnando y faltan venir más gente, pero bueno, para ir turnando no somos 60